aquí les voy a presentar la lámpara trabajando miren ahí está una pequeña luz ahí que tengo conectada la voy a prender para que miren la diferencia la voy a prender para que miren la diferencia y además es solar como pueden mirar está en prueba ahorita y 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